impresionante esta joven viene con un proceso de liberación de un trabajo de vudú que le pusieron no simplemente vomito pelo sino que dentro dios esto no es simplemente el pelo vomitar una cuja no me están entendiendo de dónde está la patrón y todo de donde dios mío reprendo toda la retaliación del diablo todas las enchanzas de satanás se supone que tenía que haberla clavado todo el trabajo de vudú con agujas todo el trabajo de vudú se cancela todo el trabajo de vudú se cancela por el poder de la palabra y aún con los cruces de brujería que se han puesto en la vida de este joven escuchen miren esto por favor voy a comenzar eso no te puñaba dentro de ti ven, 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 córreme esto, córreme esto, dime te puñaba como, como es un proceso de liberación que hemos venido, si eres los ojos, por favor simplemente estoy con ella, es un proceso de liberación que hemos venido René, esto es tremendo, René, estamos aquí, olvídate de eso, René estamos aquí es un proceso de liberación que hemos venido, tú sentías que te puñaba ven, 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 profeta, yo, pate un poquito más para acá, pina Ana, venga, Ana, que no venga, 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 venga pásame eso por ahí atrás, venga, pásame eso por ahí atrás todavía no lo están viendo, todavía todavía no lo están viendo, mija el que diga que Dios no liberta es porque quiere si usted se dispone a que Cristo lo liberte, Cristo lo va a libertar no me están entendiendo esto no es cosa de muchachos tú estás viendo esto, miren venga para un verdad que tenía que haber hecho daño eso venga agárrala y seguí morando, levanta su mano póngalo por acá, que esto es un testimonio tremendo tremendo, así es es un testimonio tremendo esto es un testimonio